Este segmento es presentado por AVE Florida Realty Group de Inversión en manos de la experiencia Con 17 años en el campo inmobiliario de la Florida Bueno, Orlando Viera Blanco está con nosotros, ¿cómo estás? Buenas noches El abogado del diablo aquí El señor Pero bueno, esto es un privilegio, esto no ocurre todos los días Por lo general, él es el inquisidor Pero bueno, aquí no venimos a ponerte contra la pared, evidentemente Sino a tratar de conversar y de escuchar tus análisis que siempre son tan valiosos En un momento en el que, mira Voy a empezar por aquí Porque sé que seguramente tú tienes algo importante que decir Se lo planteaba la diputada de la asamblea Acata la orden del Tribunal Supremo de Justicia Decide continuar, da el visto bueno de continuar con el antejuicio de mérito Y ese día marcó un antes y un después Porque la creibilidad para la oposición estaba prácticamente en el subsuelo Ese día tú lo notas por el número de likes, de views, a los videos Lo que pasaba dentro de la asamblea El entusiasmo otra vez por un discurso como el de Henry Ramos Alup Volvió a entusiasmar a la gente Delsa Solórzano entusiasmó a la gente Y no pasó nada, no ha pasado nada después de eso ¿Qué justificación hay? Tú vuelves a generar, nos pusimos aquí, hicimos un tremendo análisis Porque todos nos entusiasmamos, es inevitable porque todos queremos que esto se termine Entonces nos alborotan a todos y después no pasó nada Sí, fíjate como tú dices, nos alborotan, ¿no? Nos alborotan Porque te quiero hacer una reflexión a partir de esa frase No es que nos alboroten Sino vamos a partir un poco de la internalidad Es que nosotros mismos no nos permitimos mucho más en materia de entusiasmo Porque habría que hacer un análisis para explicar primero Cuál es la causa, origen y razón Por la cual estamos en una situación de letargo En una situación de falta de entusiasmo, de frustración Yo en estos días escribí una reflexión que la traje a colación precisamente Para explicar esta circunstancia Nosotros estamos viviendo un sistema totalitarista Sí El método del totalitarismo consiste precisamente en neutralizarte Sí, en derrotarte moralmente En derrotarte El método histórico materialista de los comunistas O también de los fallos Es borrar la historia Y todo aquello que no sea o que no esté en línea con la historia Simplemente no existe A partir de eso hay un autor que se llama Alberto Zucasas Que ha estudiado el fenómeno del concentracionismo ¿Qué sucedía en los campos de concentración? Bueno, la anomia, la nada No es que la gente no reaccionara O no se entusiasmara Para de pronto revelarse a lo que vivían Que era la muerte Sino simplemente dice él una cita además muy cruda El hombre se convierte en un sujeto sin alma Sin espíritu Se convierte en una cosa Se convierte en una sopa A la cual con un tubo se le pone agua Y después se expulsa Entonces a los venezolanos Nos ha tocado muy duro y muy fuerte Porque nos han Nos han cooptado de tal manera Que nos borraron la historia Una historia de ADN democrático Una historia libertaria Que nos ha aniquilado la esperanza Y caemos en tu frase de inicio Se activa la responsabilidad vicaria Se activa la responsabilidad en alguien En otro ¿Quién me condujo a esto? Ya sabemos que nos condujo a esto el gobierno Pero empezamos también entonces a responsabilizar A la MUT A la oposición Y a todos aquellos actores o factores Que me hayan llevado a un nivel De, te decía, de sopa Yo escribía, no somos sopa de nadie A un nivel de cosa A un nivel, digamos, de vacío absoluto De alma y de espíritu Y de todo tipo de racionalidad Sí, pero esas almas vacías Las volviste a entusiasmar ese día Muy bien, entonces vamos al segundo paso No podemos perder ese entusiasmo No por el tema puntual De que la Asamblea Nacional Haya decidido, por lo pronto Digamos, homologar la decisión O validar el antejuicio de mérito de Maduro Porque eso es un factor Pero espérate Que te quiero decir algo Que se me va a ir Hay un detalle muy importante Porque en la comparación que tú haces Es vital Yo recuerdo ver una película En la que un grupo de judíos Capturaba a un nazi Se lo encontraron por la calle de casualidad Y lo capturaron para vengarse de él Ya eran otras épocas Pero lo reconocieron Y lo capturaron Lo secuestraron Y ahí lo tenían Y llegó un momento que el nazi Cuando se vio ya vulnerable Y no sabía si iba a vivir o no Les dijo Pero es que ustedes ahora son muy valientes Contra mí Antes, en el momento En el que ustedes eran millones Y nosotros apenas decenas ¿Por qué no se alzaron? ¿Por qué no se alzaron contra nosotros? Es lo que tú dices Que quizás te hacen creer Que tú ya no puedes contra ellos Te hacen creer que pueden contra ti O pueden dominarte Aun siendo muchos menos Pero en el caso del venezolano Yo siento que es al revés Aun cuando si estamos en ese letargo Que tú describes Siento que el venezolano Así como puede tener una etapa derrotista También se entusiasma rápidamente Si tú tienes el mejor estímulo Esa población cambia un día de luto Por un día de gallardía Y vuelve a salir a la calle Lo hemos visto millones de veces Y siento que el liderazgo político del país Opositor, disidente No lo aprovecha Porque no planifica Pareciera que ese día Ellos mismos se sorprendieron De lo que lograron Yo no estaba esperando Esta reacción de la gente De volver a creer De volver a tener esperanza Y siento que los políticos tampoco Porque no había Como siempre Plan B, C, D, E Pareciera que Bueno ¡Ay! ¡La pegamos! La gente volvió a sentir ilusión Pareciera que ellos mismos Se sorprendieran Y no que fuera algo estratégico No sé si estoy equivocada No, no se sorprendieron Yo te puedo comentar Que Al día El día anterior A que se tomara la decisión De ir a la asamblea Primeramente No estaba claro Cuál es la mayoría Con la cual realmente Se aprueba En la asamblea En la plenaria Esa decisión Porque no lo prevé La constitución nacional Y lo prevé por allí Un artículo 110 De la ley orgánica Del Tribunal Supremo de Justicia Que dice que es Con dos tercios De la asamblea Esa mayoría no la había Y los actores políticos Decidieron simplemente Aplicar el reglamento interno Darle un nivel de ley orgánica Se prepararon para esto Porque saben que el país Está esperando Que ese evento Sea ratificado Por la asamblea Como un acto Digamos de Reconocimiento Del Tribunal Supremo de Justicia En el exilio Pero vamos a tu punto Que es muy bueno El punto que tú dices Que nos entusiasmamos Y de pronto Ese entusiasmo Se evapora en segundo Lo primero Es reconocer El adversario Lo primero Es reconocer también No solamente Que el adversario No se derrota En un solo evento Ni la realidad venezolana Se reduce A un solo factor Ese es un elemento El elemento Que está tratando De edificar Desde el exterior Desde la diáspora Un TSJ Que lo llamamos Legítimo Aplicando Además La Convención de Palermo Eso es muy importante Y eso puede conducirnos A desenlaces Pero no solamente es eso Es entender Por ejemplo La discusión Impertérrita Sobre votar y no votar El tema no es votar Lo hemos dicho mucho En esta mesa El tema no es Que si nos gusta No nos gusta Falcón El tema es que Tenemos que identificar Quién es el enemigo Quién es el adversario Quién realmente Nos condujo a esto Si se llama Falcón Si se llama quien sea Sin ponerle etiqueta El que está tratando De realizar una Removilización país Por un evento Que llaman de votar Que todos sabemos Que es un evento Fraudulento Eso hay que entenderlo Como otro factor Es un elemento De movilización política Sin movilización Sin reagitación País Sin ese nuevo esfuerzo No se activa nuevamente La comunidad internacional Porque la comunidad internacional Se activa Cuando ve una masa Indefensa Que está nuevamente Reactivando Digamos Toda su fuerza Organizadamente Pero ya va Tú estás pidiendo Reactivarse para votar No, reactivarse Para removilizar El país Organizadamente Vamos a protestar Pero tenemos que Aprender lecciones Tenemos que reconocer Que de pronto La protesta Que hemos hecho En 2014 Y 2017 Le falta organización Para evitar bajas La lucha debe ser Realmente no violenta Entonces La emocionalidad No, ya yo luché No, ya yo salí Ya yo hice todo Y la MUD Me traicionó Y muy fácilmente Caemos en ese tema Pero lo que te pregunto es La MUD O el Frente Amplio Yo no sé ni cómo se llama Porque además María Corina Y Ledesma No están ya en ese grupo O no están convocando Este movimiento Esta actividad Para el 27 Estamos Estamos Digamos Parecíamos unidos En la asamblea Pero en verdad En la toma de decisiones De eventos importantes Creo que no hay Una uniformidad Yo lo que te pregunto Es lo siguiente ¿Por qué? Si eso Si tú lo sabes Lo saben los políticos Los políticos saben A qué nos enfrentamos Ya tenemos 20 años de esto Al principio Incluso Esta servidora se negaba No, bueno Yo no le voy a decir régimen No, no dictadura Pero ya todos estamos claros Ya para nadie es un secreto Entonces ya ha definido el monstruo Eso Las posibilidades de acción También deben estar definidas Si no estamos Pero Entonces no somos No sé No somos capaces Digamos Oye, la verdad que Lo que acaba de decir Es extraordinario Creo que este debate Vamos a necesitar Más tiempo Bueno, al regreso de la pausa Venga Ya volvemos Buenas noches